Y en lugar de durar solo un día, el aceite de la lámpara duró ocho días. Por eso celebramos el Hanukkah. Sí, 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 sí. ¿Cuándo jugaremos a poner el aviso de desalojo en la puerta de un negro? ¿Alguien tiene una pregunta? Yo tengo una. ¿Qué harás cuando regrese Jesús y te dé una patada por atrás? Y por eso muchas familias le dan a sus hijos regalos durante ocho días. ¿Qué? ¿Acaso dijo ocho días de regalos? ¿Qué? Esto del judaísmo será mejor de lo que creí. Bien, niños. Eso fue todo por hoy. Vayan a su clase de gimnasia. ¿Listos? Hoy vamos a jugar soccer. Salón de la fama de atletismo. Eso fue fácil.